Y a esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas, buenos amigos periodistas, y que siempre es un gusto compartir los micrófonos con ellos. Nos acompañan como cada miércoles Fernando Acuña, la doctora Leticia Santoyo, y también, por supuesto, Salvador Leal. El tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es qué es lo que está ocurriendo en el Partido Acción Nacional, en el PAN. La pregunta es porque, de pronto, pues da la impresión o la percepción de que no existe un orden, de que la indisciplina existe. ¿Por qué le digo esto? Porque los militantes andan bastante ocupados en busca de un puesto de elección popular. Más de siete, por darle un ejemplo, más de siete han levantado la mano como aspirantes a la alcaldía de Victoria en las próximas elecciones. Y lo mismo ocurre en el municipio del Mante, y lo mismo ocurre en el sur del estado, con el municipio de Tampico, por darle un ejemplo. Varios de ellos, bueno, pues son funcionarios y de pronto, tal parece que se distraen de sus actividades en las dependencias, por andar, precisamente, buscando este puesto de elección popular. ¿Dónde está el trabajo del Partido Acción Nacional? ¿Dónde está el orden, la disciplina del dirigente del Comité Directivo Estatal del PAN? Ese es el tema que hoy ponemos sobre la mesa. Iniciamos con Fernando Acuña, a quien saludamos a la distancia. Fernando, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia. Muy buenos días a nuestro auditorio de ORT. Y sí, como tú, efectivamente lo dices, estimada amiga, pues hay una disciplina total en el Partido Acción Nacional, el partido en el poder en Tamaulipas, que para mi gusto debería ser el partido más tranquilo, porque tienen el liderazgo estatal del gobernador. Sin embargo, ese partido que el gobernador Cabeza de Vaca le habría entregado, le habría, pues ahora sí que puesta a disposición de este cachorro Cantú, que es el nuevo dirigente estatal del partido en Tamaulipas. Creo que le está quedando grande el partido al cachorro, porque le están rebasando las aspiraciones de sus militantes. Creo que no ha puesto orden hacia el interior del PAN en Tamaulipas, y me parece que no tiene suficiente autoridad. Si tú le preguntas un concepto clave en todo este análisis que hacemos de manera breve aquí en esta mañana en la Organización Radiofónica Tamaulipas, pues me diría eso, ¿verdad? Que no tiene experiencia, que no tiene los suficientes tablas, como se dice en el argot político, para meter en cintura a lo que tú acertadamente comentabas hace un momento, de que se están disparando las aspiraciones por todos lados. Y no solo aquí en Victoria, que como tú lo señalas, hay más de siete o ocho aspirantes, sino también en el sur, en el norte del estado. Pero me parece que este tipo de indisciplina, de ambiciones políticas, que por un lado son legítimas, pero me parece que lo están haciendo de manera prematura, y esto lo que va a originar es, pues podría ser un divisionismo hacia el interior del PANismo, hacia el interior del PAN antes de que lleguen los tiempos en que ya formalmente se vayan a elegir esos cuadros. Si el PAN sigue en esa dinámica de aceleramiento, pues sí puede originar que, llegado el momento en que el calendario marque la asignación de candidaturas, pues ya llegan muy peleados, ¿no? Y que difícilmente, aun y cuando se cuenta con la autoridad, con el supremo liderazgo del gobernador, Cabeza de Vaca, que pueda haber escurrimientos, puede haber gente que diga, bueno, pues este, voy a, si no fui yo, pues este, voy a irme por otro partido. Podría, podría darse el caso, este, porque las pasiones políticas, pues así son, Claudia, o sea, se desbordan los, los, las emociones, los sentimientos políticos, y la gente suele buscar otras, otras, este, expectativas, porque ya, el PAN de ahora no es el, no es el PAN de los tiempos en que fue fundado, el PAN de ahora es un PAN pragmático, es un PAN que si no encuentra, este, la vía a sus aspiraciones en un lado, pues los busca también en otro, o sea, lo hemos visto en otras entidades de la República, aquí mismo, este, el PANismo ha dado muestras de esa, de esa, de ese pragmatismo político que, pues este, no, no, no está identificado con, con las, las, las teorías, con la corriente de los, de los fundacionales, del señor Gómez Morín, de este, de las, de los gentes, de los patriarcas del PANismo, ahora es un PAN, este, que si no, si no le dan PAN en un, en un lado, lo va a buscar en otro partido, pero, pues ese, ese sería mi enfoque de entrada, Claudia, decir un PAN que corre el riesgo de dividirse, de fragmentarse, y de una liderazgo estatal, en manos de este muchacho que se le, le, le llaman el cachorro, el apellido Cantú, el cachorro Cantú, Luis el cachorro Cantú, me parece, que, que, pues no, no, no tiene los, los, la estatura política suficiente, como para meter orden en su partido. Gracias, gracias Fernando Acuña, y bueno, pues vamos también con la doctora Leticia Santoyo, a quien también saluda a la, a la distancia, Leti, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia, muy buenos días al auditorio y a mis compañeros que, están en los micrófonos también, están a distancia todavía. Gracias, Leti, bueno, pues escuchábamos la perspectiva, la opinión de Fernando Acuña, en relación al Partido Acción Nacional, también decía, los calificaba como indisciplinados, y decía que en este momento se corre el riesgo, incluso, de poder dividirse hacia el interior del Partido Acción Nacional. ¿Así lo ves tú? Bueno, yo no veo que haya más posibilidades de división, que ha sido un partido dividido, o sea, desde que entró al poder, hasta el líder, los grupos políticos, protagonistas, antagonistas, y algunos que no están en la espera pública, pero que están desde abajo trabajando para poder alcanzar también algunos objetivos. ¿Qué te puedo decir de René Cantú Galván, alias El Cachorro? Pues que está trabajando políticamente él en sus aspiraciones personales, ¿y de qué tiene por ahí la aspiración de ser alcalde? Bueno, creo yo que sería la de alcalde, porque pues para una gubernatura todavía está bastante verde. El hombre todavía le falta camino por recorrer para poder, bueno, las aspiraciones, como lo dijo, son legítimas, pero para poder llegar a una gubernatura todavía le falta. Hay que recordar que él ya fue diputado local, con una presencia bastante gris, poca proyección, si llega precisamente al comité directivo, pues podríamos decir que fue también apoyado por su grupo político. En ese tiempo que ha estado como presidente del comité directivo estatal, pues hay pocas presencias. Estos actos anticipados, pues prácticamente son de campaña. Aquí hay que decirlo bien claro, a veces también al órgano electoral, que falta mucho, han sido rebasados, los partidos políticos hacen lo que quieren, a la hora que quieren, o sea, y no es criticable que lleven la ayuda a la población, lo que es criticable es que estén utilizando toda la necesidad del pueblo para precisamente seguir con estas aspiraciones en la lucha del poder, de mantenerse. Aquí, pues, ¿cómo puede poner orden un hombre que está al frente de un instituto político y es el primero que se mueve con cuestiones personales? O sea, no trabaja como organismo. Pero, al final de cuentas, vemos también igual de vista pagado, o sea, vemos quién del comité realmente está haciendo algo por la ciudadanía, algo que no sea aspiraciones políticas personales. Y no hablemos de que Haití no tiene experiencia, tenemos ahí a varios diputados locales. Está Álvaro Barrientos, está Tere Guilar, o sea, está la que estuvo al frente de la mujer, está María Figueroa, que también ya estuvo como candidata y que perdió, o sea, experiencia, por lo menos, ya la tienen. Pero, como partido que realmente figuren, pues, son puras aspiraciones personales las que estamos viendo y actos anticipados de campaña. O sea, todos están, no estamos solamente al pan. A nivel de partidos políticos, pues, o sea, todos andan alborotados por una sucesión que todavía le falta un poco y que el árbitro electoral todavía ni siquiera arranca. Gracias, Leti, también por esta opinión. Y, bueno, también en la línea telefónica tenemos a Salvador Leal, a quien saludamos a la distancia. Salvador, te escuchamos. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Y buenos días al auditorio y a mis compañeros, sí. Te estoy escuchando, sí, pues, el Partido Nacional desde hace un tiempo, para acá no hace mucho, que digamos, no es mucho tiempo. Pero, bueno, ya muchos panistas saben que dentro de Acción Nacional, quien maneja a los cielos, pues, ya lo conocen. Es el primer panista del Estado. Nadie brinca sin tomar en cuenta la opinión del señor. Entonces, aquí lo del cachorro, bueno, Fede, una elección directa, en este caso del gobernador, no hubo elección, no hubo ni protestas de los consejeros, ni mucho menos de los visitantes. Entonces, ¿por qué? Porque así se manejan. Ya tienen tiempo de que el PAN perdió su doctrina. Entonces, esto los ha llevado a que ha llegado gente que no conoce lo que es la doctrina de Acción Nacional. Antes era imposible ser militante del partido. Eras adherente y duraba mucho tiempo, era siendo adherente, hasta que en un consejo te determinaban que ya tenías la posibilidad de ser militante. Este se quitó, lo quitaron, y ahorita pues ya todos, cualquier persona, con tu tarjeta elector, te registras y ya eres militante de ese partido. Y antes no. Esa es una de las doctrinas que Acción Nacional dejó de leer desde hace unos seis, cinco, siete años, más o menos, aproximadamente, si no, menos. Entonces, esto ha caído en eso. Entonces, ahorita ya andan, pues, lastimosamente en campaña muchos en Reynosa, como tú le decías, en Tampico, aquí en Victoria, en el norte. Todos, todos andan con situaciones, entregando despensas, haciendo reuniones, preparando el camino para lo que viene, ¿verdad? Que ya estamos muy cerquita. Entonces, sí, y en el caso de quienes andan indisciplinados, que andan, pues, dicen, entregando despensas, Reynosa, por ejemplo, Gaza, Gaza de Costa, que es uno de los candidatos, gente que en un tiempo atrás, pues, se veían enemigos con el cliente sanista. Entonces, pues, hay situaciones que a veces no entendemos, pero más ellos, si no se pelean y lo andan contentos, otro nuevo diputado otra vez, en un distrito, y andan entregando. Ya está en Reynosa, está el Chuma, que estuvo también como diputado, que, por cierto, el cachorro fue suplente de él, por eso llegó a ser diputado cuando él se retiró de José María Moreno Ibarra, retiró de la diputación y entró el suplente. De ahí para acá, el cachorro, como se le dice a los primeros cantúbalbán, ha sido lo que es hoy. Pero gracias a la amistad que tiene con el gobernador del Estado, es el quien lo ha apoyado y lo seguirá apoyando. Puede estar en el ánimo de Reynosa, como lo tiene el Chuma, lo tiene Gaza de Costa, lo tiene otra diputada de ahí, Sánchez. También el Reynosa, por ejemplo, que es la tierra de él, es la tierra de ellos, es la tierra que han gobernado, y que están ahorita con la división, también con Maquio Piz, con el mandatario estatal, inclusive, lo hemos comentado en la otra tarde, tiene unas situaciones pendientes ahí en el Congreso del Estado. Pero bueno, vamos a hacer el trabajo, creo yo, y lo digo de manera personal, que el Comité Estatal de Acción Nacional, siento yo, que es un plus joven, y necesitan que atrás de ellos hay gente más separada, porque para una elección, hay que no ser muy lejanos, la elección de diputados, la votación no fue una de esas que se esperaba cuando el hoy gobernador sacó 730 mil votos, fue mucho, muy menor, muy raquítica la votación, y aquí tienen 31 municipios, y aquí tienen la mayoría en el Congreso, y son mayores en el Estado. Entonces, creo que tienen, pues tienen todo, son ellos, porque si vamos a hablar de los demás partidos, no vemos caras que digan, soy yo para enfrentar al sistema, en este caso al sistema panista en el Estado, para poder ganar una elección ahora en el 2021, Claudia. Gracias, gracias Salvador, leal. Con esto nos vamos a ir a una pausa, y regresamos con más de esta mesa de análisis, volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé, toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño, desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Ven a H&B y llena tu vida con estas grandes promociones. Compra dos peña piel de dos litros, o Coca-Cola o Pepsi 2.5 o tres litros, y llévate gratis una acecha de 840 mililitros a un litro. O bien, compra dos galletas Gamesa, Quaker y Oreo, y llévate la tercera gratis. Vigencia al 4 de junio. En tienda o en línea, H&B. Contigo todos los días. Les tenemos una gran noticia del Grupo Exportador Palante. Le compra becerros a 60 pesos el kilo. Sí, así como lo escuchó, a 60 pesos el kilo. ¿Quiere vender sus becerros a buen precio? Comuníquese vía WhatsApp al 834-354-1405. Grupo Exportador Palante. 834-354-1405. Ya regresamos a esta mesa de análisis. Vamos en la recta final. Ya para ir cerrando, de nueva cuenta, retomamos la comunicación con Fernando Acuña. Fernando, decía hace unos instantes, en esta mesa de análisis, la doctora Leticia Santoyo dice el mal ejemplo, pues lo pone el dirigente del Partido Acción Nacional, quien está trabajando para sus intereses personales. Y ahí, pues, ¿cómo se puede pedir un orden? Sí, me parece que todos ellos están jugando en relación al gobernador, están jugando para el gobernador, pero obviamente que cada uno de ellos trae sus aspiraciones personales. Yo lo que quisiera hacer, Claudia, en esta segunda, en esta otra mitad de esta mesa, es que no hay que olvidarnos que en el año pasado, cuando ellos llegan al Congreso, cuando ellos ganan de manera abrumadora al Congreso local, lo hacen con un 30% de los votos, con un elevadísimo abstencionismo a nivel local. Eso deberían de estarlo contemplando ellos, porque, escuché ahorita decir a algunos de mis compañeros, en relación a que, pues, sí hay una fiebre de candidaturas en el PAN, pero me parece que la caballada de ellos está muy pobre, que no traen, no traen, cartas fuertes, o sea, para competir. Tal vez por ello, el gobernador nos está enviando de manera, ya desde ahorita, porque sienten que la competencia con Morena podría estar dura, en el año que viene, en el 2021. Es decir, ahorita, ya Morena y el PAN ya están prácticamente sacando sus cartas sobre la mesa. Los que quieren llegar a cargo de la ley popular me parece que ya ya están en el escenario. Ahora bien, otro ángulo de la análisis sería qué es lo que más les interesa a ellos, encarnar las discusiones federales o retener las alcaldías, que me parece que las alcaldías van a ser claves para ganar la gubernatura en el 2022. Me parece que ahí es donde se va a dar la lucha más enconada en el tema de los ayuntamientos. Entonces, si el Partido Acción Nacional quiere ganar el 2022, va a tener que, por una parte, retener el triunfo en las alcaldías que ya tiene ahora y tratar de arrebatarle a Morena algunas de las que ya tiene. Sin embargo, le digo, está muy dividido el PAN en los municipios, por lo mismo que tú ya señalabas hace un momento, porque hay muchos aspirantes a las alcaldías. De hecho, esos son los cargos más jugosos que ellos pretenden. No se ve que, no se ve tanto ahí la, la, el costillero, la, la calentura por las discusiones federales, sino, más bien, lo que ellos quieren es ser alcaldes. Entonces, creo que ahí, ahí podría estar un talón de Aquiles del PAN en lo que se refiere a la masificación de sus aspiraciones, de sus candidatos en las alcaldías. Y, y, y te digo, si a eso se suma que, que no traen buenos candidatos de que, este, pues, son improvisados, incluso muchos los van a sacar del congreso, del actual congreso local. Sí, o sea, no hay mucha, no hay mucha experiencia en el, en términos de, de políticos y de, y de, y de, y de gobierno. Entonces, creo que, este, el PAN se enfrenta a una encrucijada, es el partido en el poder en Tamaulipas, pero trae muchos desgastes, también lo mencionaban ahorita los compañeros, trae muchos saldos de enfrentamientos a nivel interno con, con, con otros grupos, este, en, en Reynosa, pues, hay, 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 este, un panismo dividido, este, en el Ovalarelo, por supuesto, hay grupos, hay grupos de panistas que no, que no, este, coinciden con ellos, este, creo que va a ser interesante, pero, de, de, para cerrar, te digo, creo que hay, hay un panismo que no, que no trae sus cuadros suficientemente preparados, y que, pues, este, podrían ahogarse ellos mismos en, en sus disputas internas por las alcaldías. Gracias, Fernando Acuña, con esto cerramos, también para ir cerrando con la doctora Leticia Santoyo. Leti, te escuchamos. Sí, gracias, Claudia, sí, yo también veo un panorama más que interesante, complicado, para el Partido Acción Nacional, pues, sabemos que, en, en, el desgaste político, siempre en el poder, pues, es, a todas luces, se ponen en, en, en el escaparate, entonces, por lo tanto, hay una, hay una evaluación social, una evaluación mediática, hay una, hay una evaluación de todo tipo, y pocas veces salen bien librados, porque, pues, ese es un desgaste natural en el poder. Creo yo que algunas administraciones, ¿no?, están haciendo lo que deben de hacer, hay que darle una vuelta también al Congreso estatal, en este momento, realmente, vemos, una inactividad, vemos poco trabajo, vemos, o sea, vemos, más bien, no vemos nada, está, está, hay, hay, hay partidos políticos perdidos, este, pero, pues, a quien más se le califica, precisamente, tiene que ser el partido que está en el poder, ¿sí? En su momento, le tocó al PRI, bueno, ahora le toca al PAN, y la, la expectativa en este momento, y la, y la mirada, y el enfoque está, precisamente, en qué podría ofrecer Moreno, en la selección de los candidatos que vienen, pues, vamos a, a ir viendo, por dónde se va identificando, el PAN, está ahorita en una lucha de poder interna, porque, como dijera, la entidad de la lideresa cañera, hay muchos candidatos golondrinos, hay muchos candidatos a revistas, que ha llegado, solamente para, cuestiones, este, personales, pero no tienen, ni la militancia, no tienen su estructura, no, no, no tienen las bases del PAN, entonces, este, hay, hay muchos panistas, de, 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 Hueso Colorado, antes, que han sido relegados, y ellos están trabajando, a lo mejor, de manera muy discreta, pero siguen siendo panistas, siguen siendo trabajando, siguen trabajando, por eso decía yo, desde un principio, a la división, no es en este momento el riesgo, la división, siempre han estado divididos, vemos caras muy nuevas, vemos gente que, en un momento determinado, no se, no se consideraban panistas, pero pues de repente, se da la oportunidad, y ahora es, como muchos morenistas, no, este, no, no eran morenistas, y de repente, ya son morenistas, son coyunturas políticas, que se han dado, algunos las han tomado, pero, al final de cuentas, son riesgos, para el partido, aquí, veo un panorama complicado, políticamente, para el Estado, ante la posibilidad, de un partido nuevo, que va a ser morena, y una sociedad, bastante inconforme, inconforme con todos, estos resultados, que está dejando, el propio desgaste, en la administración pública, creo que ese es, mi comentario Claudia. Gracias, gracias, interesante también, el análisis que hace, la doctora Leticia Santoyo, un partido con desgaste, hacia el interior, y con figuras, poco preparadas, que están en este momento, inmersas en esa fiebre, por las candidaturas, del partido Acción Nacional, y figuras, a las que no se les ve, trabajo, ya para cerrar, Salvador Leal, te escuchamos. Así es, Claudia, escucho mis compañeros, creo que, quienes se dijeron, apuntan para las candidaturas, en 2021, el gobierno federal, está tratando, de querer mantener, sus cámaras, de senadores y diputados, por un lado, principalmente, la de diputados, aquí en el Estado, y de San Fernando, me ganó el comentario, de los ayuntamientos, y, sin embargo, este, creo que, esta elección que viene, muchos panistas, de los que se consideran, panistas, ¿verdad? Son panistas, los que, como decía, mi compañera Leti, los de, esos problemas están atrás, no los han sacado a reflectores, porque, no los quieren, no los quieren tener enfrente, hasta que lucharon, para que hoy estuvieran ellos ahí, en el poder, otros tienen relegados, pero, viéndolo así, van a depender, otra vez, o están dependiendo, de lo que haga el Ejecutivo, en el Estado, esto, se refleja, de quienes son los que andan, entregando despensas, básicamente, porque no andan haciendo otra cosa, porque no gestionan más, obra pública, otras situaciones, de otra índole, para los, para los tamolitecos, entonces, van a depender, como siempre, de la imagen, del Ejecutivo, y de ahí se van a colgar, pero, creo que, ese es el disminuido, que existe ahorita, porque, tengo comentarios ya, de que, dentro de Acción Nacional, dentro del Comité, ya están pensando, que estuviera mejor, que estuviera el ex, que se fue, el dirigente, ya lo quieren otra vez, ¿por qué? quien sabe, ya situaciones de esas, que se dan en el interior, de un partido, pues comienzan a, a reflejar, que comienzan, en con los internos, entonces, esto va a verse, muy recientemente, ahora en septiembre, se inicia, con el proceso electoral, y no hay cambios, o de la pandemia, entonces, esto va a reflejarse más, entre los palistas, porque hay mucho resentimiento, de gente, que se quedó sin trabajo, pese a que llegaron al poder, no los han colocado, siguen ahí, pese a que son, como le dijimos anteriormente, y lo dicen ahí, mis compañeros, panistas de hueso colorado, que lucharon, o que fueron, yo tengo un comentario adicional, quienes, no solamente, entronaron los fuertes, sino que les tocó recoger las varas, y a muchos panistas, no les gusta recoger varas, nomás quieren tronar los fuertes, y esto, se va a ver, creo, en las, estas próximas elecciones, les doy. Gracias, gracias, Salvador Leal, con eso, cerramos en esta mesa de análisis, gracias, a Fernando Acuña, a la doctora Leticia Santoyo, y a Salvador Leal, que siempre nos acompañan, en esta mesa de análisis, de cada, miércoles, nosotros ya nos vamos, ya se nos terminó el tiempo, gracias, a nombre del equipo, de ORT Noticias, y por supuesto, gracias, a nombre del director general, ingeniero, Enrique Cárdenas, de la Avellano, cuídese mucho, y que tenga usted, un excelente día. Esta fue una producción, de Organización Radiofónica Tamaulipeca, buenos días.